¡Viva el poder! ¿ ¡Viva el poder! ¡Viva el poder! Música de la ciudad, que a quien se quiva que salió de mi aro, que no por acá, que no por acá, que no por acá, que no por acá. No tengo lane y no por acá, que no por acá, que no por acá, que no por acá, que no por acá. Che el sketch por el libro que salió de mi aro, que tenemos que quereralista vindas a dar una gran éxenca jumpa el vino que sembra a darle al me gusta mucho el vino y vas a ver. En la poesía nos salió recibiendo a todos Y que si nos hacen La negros final En la poesía nos salió recibiendo a todos Y que no por acá Por 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 que no por acá